Vuelve el evento deportivo del verano. Vuelve el Playas de Orihuela Arena 1000 Balonmano Playa. Orihuela presente en el mejor circuito de Balonmano Playa de Europa, el Arena Humble Tour, y Telfi estará allí para traerte las mejores imágenes. Tres días de sol, playa y los mejores equipos del Balonmano Playa del panorama nacional. Reunidos en un entorno único y con todas las medidas de seguridad. Del 25 al 27 de junio, en Calabosque, La Cenia, Playa Orihuela, Arena 1000 Balonmano Playa. Vívelo con nosotros.